Vamos a atreverte que a mi me sobran las razones Y a ti te faltan pantalones No voy a cambiar mi vida, no voy a esperar Que pa' quererme estoy primero Soy como el viento, voy que vuelo Me voy, no hay más Por tus manías me dejé llevar Y ese desorden de tu vida actual Con tus reclamos descubrí que no te voy a extrañar